Bueno, parece que hay algunos que si no lo chupan. Sí, eran porque devolvieron puntos. A mí me devolvieron puntos. ¿Cierto? Ahí también. Sí, arriba, aquí arriba, aquí arriba. Por las escaleras, creo. Sí, por las escaleras amarillas. Si pinta, están amarillas. De amarelas. ¡Estoy recargando! Muerto. Uy, muerto amarillas uno. Pero ya ahí no me puedo hacer más. Muchísima. Lo siento. Porteando aquí por amarillas a ver si de pronto... ¡Pilla si alguno por Detroit! Espiral, ventana. ¿Qué? El skylight de espiral. Skylight de espiral. Skylight de espiral. Creo que se dropearon por amarillas, no estoy seguro. Ah, están haciendo atrás. Hay otro ahí en la ventana de espiral Tellez. Hay otro ahí. Está mirando hacia el... No, ya se devolvió, ya se devolvió. Ya está viendo por abajo. Por donde venías. Está bajando por espiral. El enemigo ha encontrado una bomba. Creo que hay uno por el este. Por las escaleras del este. Uy, ¿cómo está? ¿Este güerón? Ya está adentro uno en recepción de arriba al segundo piso, en espiral. ¿Este güerón? ¡Cambio de cargador! ¡Cambio de cargador! ¿Estás en el segundo piso, en el segundo piso? Termite, primer piso. Termite, es simple. ¿Dónde está el loraco? ¿El primero? ¿El primero piso? ¿El primero piso? ¿El primero piso? Le han detecado. Está llamando por las escaleras espiral. Termite. El termito por espiral. Espiral, espiral, punto 3. El otro está en el techo. Otro está en el piso. Otro está en el piso. ¿En la ropa? Está litiado el termite. Porque no tengo los... No, 30 segundos. 30 segundos. Ya le dañaron la cámara. 30 segundos. Queda un enemigo. Otro, otro, otro. Otro, otro. Otro está ahí, el otro está ahí también. Solo falta 15 segundos. Compañero, no hagas eso, compañero. 10 segundos y fuera. 5 segundos y fuera. Los defensores eliminaron a los atacantes. Los defensores eliminaron a los atacantes. Se creyó de buenas la gonorrea, pues. Van a pipearse al demon. Ah, no. Ya. Muerta King. Buenísimo. Buenísimo. Puede que entre otro por ahí, por amarillas. Cuidado la retaguardia. Listo. Los dos térmitos idas. Ok. Puede que entre por amarillas. Ahí está, por amarillas, amarillas, amarillas. Me regalé ahí el resto. Yellow stairs. 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 Solo importante es hablarlo sin pena, eh. Ahí tenéis. Todo vuestro. Puto infeliz. What the fuck? Ah, me mandaron a Claymore, marica. No lo vi. Divertíos. No hay la puerca, Claymore. Si se ve bien. Ya que... Vente ahí, bueno. Hijo de puta. Hay, hay dos todavía. Uff. Ahí lo vio. Uff. Otro en amarillas. Todos en amarillas, parece. Al menos el térmito. Voy a mirar atrás. El térmito en amarillas. ¿Qué tienen ahí? ¿Qué tienen ahí? ¿Está bien alto? Se le dañó el drone. Ahí. Se le dañó. Jajaja. 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 El térmito también. Estaba por ahí, creo. Pero... Not sure. Ay, no. Ahí está por atrás. Jajaja. Oye, lo escucho. Reventaron la cámara de desplirar. Ah, no. Victoria de los defensores. Enemigos se le hizo. No, no. No, no. No, no. Sí, buenas. ¿Queda espacio? ¿Quién Juanjo? Claro que sí. Queda un espacio para ti. Y otro para gringui que dijo que yo iba a llegar. Y... ¿Cómo es que se llama? Tuso ya se me olvidó. Perdóname, Tuso. Me llamo... Juan José de la Esprilla. No. Carlos. 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 Carlos, marica. Y don Carlos. El viejo Carlos. Oye, no, no, no. No, no, no. Esperamos. Por donde ahorrie es, ¿no? Chicos. Sí, por arriba. Vuelta, Ram. Reteniendo munición. Uff, qué buena Ay, erra, eh, Ivana por amarillas, Ivana por amarillas, cuidado Tellez, creo que está apuntando así Ivana, Yellow Stairs Oh, marito Ya te viernes Ay, puta Ay, no, apunto mal, ahí sí, apunto mal, me extrañaste Yo siempre puedo ser el pro, no siempre puedo ser tan pro ¿Sabes que Grigo se conectó? Y siempre que me aparece el letrerito es de que alguien se conecta, se me laguea, no sé por qué Excelente XD Los ojos embebidos en sangre Ah, pero ahí tenemos el defuser, ah, no, bueno Los defensores eliminaron a los atacantes Sí, yo también pienso exactamente lo mismo Ay, cuando lo mató a la primera, qué falso Parece que no pusieron nada a Demon, así que Ah, pues, eso, eso Ay, yo me salgo de aquí Ay, señor Boogie preparado para triturar Aquí va a hacer mucho calor Ay, Alan, tan pendiente de venir No creo que salgan, me voy, voy al otro lado No, no, no Joder La ventana no tiene ángulos de allá afuera No, 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 yo sé, yo sé, solo que... No, no, yo sé, yo sé, solo que... Uy Uy, casi mato a uno Uy, casi mato a uno Brindy, mirame ese dron up Yo creo que Goyo ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hama el parido, sapo perrito de peaje! Bueno Pongo más munición Pongo más munición Pulso EM ¿Dónde... tus...? Subí en posición Ah, está bien, está bien Ay, mierda, todo bien La gente del equipo, ligado Ah, no Estoy entumido, no puedo moverme bien Quedan 15 segundos 10 segundos 10 segundos Eh, que piro, ah 5 segundos No Los aliados han sido eliminados Estuvo buena, estuvo buena Ese Rook lo eje aún Lo chupó Tiros a mí, eh No, lo que pasa es que yo ya lo había herido Pero igual la aguanto Destruí a una... Tamara de Valky ¡Vamos a C4! 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 ¡Ay, cuento! Impreciso ¡Ah! ¡Ay, qué joder de p***! El se tiene en dos, ¿no? Sí ¡Listos para la lanza! No, cómo va a morir... Depende... El... el... la... Valkyria estaba ahí encima de ese carro ¡Uy, joder de p***! ¡Uy, no! Malmadre, me mató a mí Y quedó una mincha de vida todavía Y quedó una mincha de vida todavía Y quedó una mincha de vida todavía Llegó más tocado que el c***o del TX ¿No eres? ¿Qué le pasó a compañeros, vos? Sí, pero si le hubieran... ¿Qué onda? Allá a la derecha había uno... Tuzo ¡Ush! ¡Qué uso! Se los bajó a todos ¡Qué bueno, rea! ¿Y por qué muestran al Tuzo? ¡Uy, qué humillación, güey! Es que para ver cómo lo mataban ¿Todo troné? Yo voy de... Aquí por oficina del cónsul No veo a nadie de momento Oficina del cónsul limpio O sea, a su izquierda Y... la... A mi derecha nada todavía ¿Listo? ¿Voy a ponerme en segundo oficio? Nada Voy a ponernos más en amarillas ¡Corro! ¡Córrete! Voy a mirar al baño Baño limpio Cruceando Muerta es la cabina Boceando Perfecto Boceando ¿Vemos cómo abrir el techo? Dos puntos importantes ¿Tiene... tiene como cositas para abrir el techo? Sí Yo no... Carga preparada Carga guerra ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mi pinche idea Voy a bajar por el... Amarillas 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 ahí nomás Eh... Bandit Bandit Está a un tiro No hay otra vez No hay otra vez Fierron 3 ¡Dónde está! ¡Ush! Abrí las hatches por si entran por ahí Por lo menos la que está cerca ahí, algo así Otro en... Otro en... Rook En espiral El doctor está en espiral Muerto Rook Doctor en espiral, primer piso ¿No sube? Voy a botarme Voy a botarme porque aquí en A podemos plantar Listo, listo, yo tengo muy poquita vida ¿Esto hay que...? ¡Aaah! ¡Ay no! No queda un atacante vivo Último miembro de los enemigos vivo Aliados neutralizados ¿Se deje de matar? Y... ¿Y baila? Joder El desactivador está asegurado Si quiere botella Calipo al piso A ver si le rompe la cosa Le rompo toda la cosa ¡Disparando lanza! ¡Sultano! Esperemos No, 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 todavía no Porque el compañero... Fue en un 2 en 4, ¿cierto? Sí No, no, pues... Ah, sí, no sé Ya, yo creo que puede ponerlo ¡Demonios! ¡Póngalo, póngalo, póngalo! Ahí la cosa la puse otra vez ¡Buena tu lesión! ¡Do it, bro! ¡Do it! Ya, ya, ya ¡Ah, joder! La pinchele es un mecoño Aquí hay uno, aquí hay uno Aquí hay uno, aquí hay uno Podemos entrar... Puede entrar y matarlo Yo creo que podemos entrar No sé dónde está... Dónde está Valkyria, ¿sabemos? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¿Qué hago? Siempre me confunde botón Está a la derecha, a la derecha Fue blando Me está viendo por cámaras Eh, buena demonio Equipo enemigo eliminado por los atacantes Todos esperando ahí Todos esperando ahí Escogimos dormidos por la espalda Cagando, dirían De pronto atacan por arriba ¡Están seguro la puerta! Hay que ir sin piano, nada ¡Vamos! Yo voy a piano Hay, hay un... hay un... ¡Twitch! ¡Ah, no! Esa cámara ¡Uy, bien! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, suyo! ¡Sí, está en piano, en piano! ¡Están en piano! ¡Plástico listo! ¡Explode! ¡Uno en piano, muerto! O sea, a quien mate De pronto al Breacher No estoy seguro Bueno, bueno ¡Uy! Nadie en amarillo Todavía no han abierto puerta Ok, ok ¿Se van a decir Alguien más en el techo? No, ni voy a acompañar No, siguen en Breach Tal vez Lanzó la cámara Y se dañó ¡Puta! Ya están por amarillas, puerta Calma, calma, calma Un minuto, un minuto Están en amarillas Están super pendientes de mí ¡Ataque, ataque! Me vieron con un drone Me vieron con un drone ¡Ruido, ruido! ¡Ataque, ataque, ataque! ¡Listo! Tengo el de empezar ahí Estoy casi muerto ¡Otro, otro ahí! ¡Otro ahí! Por atrás, por atrás, cuidado Estoy viendo por atrás Nada todavía No han abierto por acá Ah, el otro también está arriba por amarillas Muy tocado ¡Ah, malparido! Muy tocado, muy tocado 15 segundos 15 segundos, 15 segundos El tiempo acaba en 10 segundos ¡Ay, joder! What the fuck? Cague ¡Uy, puta campero de mierda! Ese último está retocado, demonio Aunque lo escupa ¡Escúpalo, escúpalo! ¡Uy! ¡Se salvó a algún tiempo! ¡Uy! ¡Ese del bridge estuvo fuerte! No, estuvo muy buena, estuvo muy buena ¡Bien, bien! Partida que se sube ¿Sabe a quién me recuerda? Ahorita que me pongo a ver la cara de... De... De Alibay ¿A quién? ¿Te ha visto esa de Rápidos y Furiosos? ¡Ah! A la 2 Sí, a la latina, sí Ahorita acá ahí me cuenta ¿A la policía? Ajá, exacto Uy, pero claro que la policía está re buena